Puebla, Nayeli Salvatori, diputada federal por Puebla del partido Encuentro Social, por medio de su cuenta de Twitter pidió a sus seguidores pollos o en su defecto depósitos en efectivos para comprar, miles de pollos, para los más necesitados. La campaña impulsada por ella, Polotón, tiene como finalidad recaudar miles de pollos, para entregar a los más necesitados este 24 de diciembre, solo hace una recomendación, que sean ya pollos desplumados, rostizados con su salsa y arroz pidió la diputada Salvatori, viene el Polotón quien le entra, así escribió en su cuenta, Ahora, tengo más de 200,000 seguidores con un peso que me depositen podremos comprar miles de pollos más para dar esta Navidad a los que menos tienen. Si no pueden apoyarme compartiendo este mensaje, se lee en el mensaje en el que además se muestra un número de cuenta bancaria. ¿Viene el Polotón quien le entra? Tengo más de 200,000 seguidores con un peso que me depositen podremos comprar miles de pollos más para dar esta Navidad a los que menos tienen. Si no puede apóyame compartiendo este mensaje. No. Oye diputada, con todo respeto, ¿por qué no los compras con el ISR que no les van a cargar por sus aguinaldos a ustedes los diputados? Esto sí que al final los vamos a pagar a los que sí nos graban el aguinaldo, Pink Floydiano, arroba tu terror 1. 4 de diciembre de 2018 Sin embargo, contrario a lo que la diputada pudiera esperar de sus seguidores, estos no tardaron en reaccionar, recriminando porque no les pide hacer, vaquita, entre los legisladores, bien utilizar el importante del impuesto sobre la renta. Por el contrario hubo otros que hasta mostraron el voucher del depósito, inclusive hubo quienes se ofreciera a entregarlos los pollos. ¿Qué manía de andarle pidiendo a los ciudadanos coperacha para todo? Gasten su dinero, usen su aguinaldo. Ya dejen de hacer eso, luego desaparecen la ayuda como con lo del sismo, de botas y sombrero. Arroba puro norte tv 4 de diciembre de 2018 Cabe recordar que la legisladora de Morena ha levantado polémica en la opinión pública por invitar a sus seguidores a fumar marihuana y por impulsar normativas para cancelar la fiesta brava. En esta nota ¡Suscríbete al canal!